Dale amigo, ayúdame aquí a tener Sí, un poquito Ay, quedó bien Sí, muy bien, buena vista Cuando yo hacia arriba me tienen las dos para acá ¡Oh my God! Cuando yo hacia arriba me la sostiene Mmm, yeah Pénganmela aquí No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No voy a hablar de esto Está un poquito torcida Está haciendo calor, ¿verdad? Bueno, amigo, gracias No sé, no sé, no sé